Las puertas de San Diego se abrirán para que usted pueda visitar el Cristo en el que el Padre Almeida se subía para dejar el convento. Todas las noches hacía lo mismo hasta que esta escultura le respondió al sacerdote. ¿Hasta cuándo, Padre Almeida? Y de la mano de los personajes de Quito Eterno como el Chulia será posible llegar al losario que está al pie de la iglesia del convento. Se dice que antiguamente la gente se enterraba lo más cerca del altar mayor y si tenía mucho dinero podía lograr ese fin. Usted irá descubriendo la pintura mural más antigua del Ecuador y de Latinoamérica. Aquí también sentirá el espíritu misionero. De aquí, de este convento, salían los franciscanos a hacer misiones allá. El convento se pasará al cementerio de San Diego, uno de los más antiguos de Quito. La tumba de aquellos presidentes compartiendo los ritos funerarios que se tenía aquí en la época colonial, en la época republicana. El 1 y 2 de noviembre desde las 7 de la noche usted tendrá un encuentro con nuestros ancestros. Puede inscribirse en Quito Eterno, teléfono 2-572-445. En Quito, Nelson Carrera, 24 horas.